Me gustaría dar mi apoyo a las 9 de aún despedidas por querer presentarse a las elecciones sindicales formando parte de una lista de comisiones obreras. Es importante que ellas y la empresa que las ha despedido sepan que desde su sindicato no vamos a parar hasta que las readmitan. Basta ya de represión sindical. ¡Gracias!